Me llamo Francisco Benjamín López Toledo, soy pintor, nací en Juchitán, Oaxaca. Yo podía estar con Francisco en un restaurante y él podía desbaratar un camarón mientras lo comía y hacer una pequeña escultura. Yo digo que era como un mago porque lo que tocaba lo hacía maravilloso, ¿no? En 1979 Toledo me busca, yo no lo conocía, y me propone ir a Juchitán. Él se prestaba mucho. Era un agente que la foto que yo tomo se la debo casi casi más a él que a mí. Es un artista con imaginación. En una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Era un hombre secreto pero que le gustaba retar y provocar. Era un hombre muy inteligente. ¿Cómo dibujas esas patas y esas antenas de hormigas, de avispas, de insectos? Son las plumas, el lápiz lo que hace todo, ¿no? Bueno, pero lo mueves tú al lápiz, finalmente. Creo que el lápiz me mueve a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!